Tuvimos el campeonato nacional denominado Fundación de Cuenca, en la cual participaron niños desde los 5 años de edad hasta los 17 años, en la disciplina de yudo. Es organizado directamente por la Federación Deportiva de la SUAE y también por la Asociación de Yudo de la SUAE. Exactamente, es avalado por la Federación Ecuatoriana de Yudo, es un torneo nacional. Como es campeonato nacional, prácticamente vienen de diferentes provincias. El día de hoy estuvieron Guaya, estuvo Pichincha, El Oro, estuvo Manaví, Morena, Santiago, Azuay, Cañar, entre otras delegaciones. Como siempre he dicho, gracias a Dios, contamos con un buen entrenador, en lo cual desde el año anterior hemos estado obteniendo campeonatos, medallas de bronce, de plata, de oro. Justamente el día de ayer y de hoy obtuvimos tres medallas de oro, dos de plata y me parece que fueron dos de bronce. Bueno, este año nos fuimos con 12 personas, 12 niños, los cuales 7 obtuvieron medallas. Bueno, como yo siempre he indicado, hay que dar un agradecimiento a los padres de familia, que son los cuales incentivan y están presentes para los hijos. Luego de eso, a nuestros auspiciantes y que de una u otra manera nos dan su apoyo, su granito de arena para continuar con el proyecto. Esperamos en el mes prácticamente de junio ser avalados ya como club formativo y mediante eso nosotros también poder organizar nuestro campeonato aquí en el Cantón Girón. Muy bien, es algo divertido y genial. Muy bien, una experiencia bien bonita y divertida. Es para la defensa personal, o sea, para los niños, mujeres, para todos. Bueno, en primer lugar, muy orgullosa de mi hijo y también del equipo que representa aquí al Cantón Girón. Siempre han ido a participar, ya es un año de competencias en los que todas las ocasiones han traído medallas y realmente para nosotros es un orgullo que ellos representen a nuestro Cantón en torneos tanto nacionales como provinciales y cantonales. Sí, nosotros vamos como prácticamente esperemos ya hacer avalados como club en el mes de junio, vamos a organizar el segundo campeonato con antonización de Girón aquí. Entonces vamos a hacer invitación a la provincia del Cañar, a la provincia del Oro y también a Girón, obviamente. Sí, es una de las mejores opciones que hemos tenido hasta ahorita nosotros como padres de familia para evitar que nuestros hijos estén ocupando su tiempo libre en cosas que a lo mejor perjudiquen su salud o su estado físico. Bueno, en realidad nosotros por lo que es de entre semana no pudimos acompañar, pero desde aquí siempre hemos hecho la barra, justamente estamos siempre en contacto con el profe Vichy, siempre le pedimos a él que nos pase los videos, que retransmita y realmente apoyándoles, siempre, siempre contentos, siempre orgullosos de ellos.